Estamos siendo contactados para poder desarrollar el tema de los procedimientos administrativos en la gestión pública a nivel de lo que corresponde al tercer módulo del diplomado de gestión pública realizado y organizado por la Universidad de las Peruanas y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta unidad los contenidos temáticos que nos reúnen la Ley General de Procedimientos Administrativos para explicar el procedimiento administrativo qué significa en relación al tratamiento de la norma en sí misma. Se entiende que un procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto. Este acto administrativo produce efectos jurídicos individualizables sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. El artículo 30 de la Ley de Procedimientos Administrativos nos indica la calificación de los procedimientos administrativos. Los procedimientos pueden ser por exigencia legal que deben iniciarse los administrados ante las entidades para poder satisfacer o exercer intereses en los derechos que clasifican conforme a las disposiciones en el presente capítulo. Los procedimientos en la aprobación automática y la evaluación previa por la entidad. Este último, en el caso de falta de pronunciamiento oportuno a silencio positivo o silencio negativo, cada entidad señala los procedimientos en su texto único de procedimientos administrativos, denominados y conocidos por la mayoría de las instituciones a este instrumento como TUPAC, siguiendo a los criterios establecidos por el presente ordenamiento. ¿Qué clases tenemos en los procedimientos administrativos? Tenemos procedimientos técnicos o de gestión, tenemos procedimientos administrativos de estricto senso, tenemos el procedimiento disciplinario. De los textos de procedimientos administrativos, es decir, dentro del TUPAC, son instrumentos mediante los cuales nosotros vamos a unificar y simplificar todos los procedimientos y los trámites administrativos que se sigan ante las instituciones públicas, dentro de los cuales se encuentran los ministerios, los organismos públicos, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y un número de instituciones que pertenecen al aparato estatal. El artículo 31, el procedimiento de aprobación automática, nos indica. El procedimiento de aprobación automática es una solicitud considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad contente. ¿Para qué? Para poder conocerla, que siempre se cumpla en función de los requisitos, y se entregue la documentación que complementa a lo exigido por el texto único de procedimientos administrativos en la entidad. Para ello, tenemos participantes. Los participantes se denominan los sujetos de procedimiento administrativo. El administrado. El administrado viene a ser una persona natural o jurídica que quiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo, se consideran administrados, aquí promuevan un procedimiento administrativo con motivadores de derecho, o intereses legítimos, individuales o colectivos. La autoridad administrativa viene a ser el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico va a ir ejerciendo la potestad pública en relación a lo que conduce el inicio, la instrucción, la sustentación, la resolución, ejecución, o modo que participa en la gestión de los procedimientos administrativos. Los administrados, respecto al procedimiento administrativo, van a tener los siguientes derechos. El derecho de la precedencia. La atención de servicio público requerido guardando el riguroso orden de ingreso. 2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades y condiciones de igualdad con los demás administrados. 3. Acceder en cualquier momento de manera directa sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos. Son deberes de las autoridades respecto a los procedimientos y en función a los partícipes que se encuentren en este tipo de actos. Ahora, ¿cómo es que se dinamizan los procedimientos administrativos? Los procedimientos administrativos se van a dinamizar en más. Primero, tenemos el inicio del procedimiento administrativo. Segundo, tenemos la ordenación o instrucción de procedimientos administrativos. Y luego, la conclusión del procedimiento para ingresar a lo que es la ejecución de la resolución del procedimiento administrativo. Los lazos en el procedimiento administrativo son los que las normas legales establecen como obligatorios para la administración como para los administrados. La autoridad administrativa, en particular, tiene la obligación de cumplir escrupulosamente los plazos y el administrado tiene el derecho de solicitar y exigir ese cumplimiento. En conclusión, podríamos decir que el procedimiento administrativo por función se pronuncia sobre el fondo del asunto. Por función del silencio administrativo positivo o negativo, según sea lo establecido por las normas correspondientes. O por el desistimiento del procedimiento en el cual el administrado podrá promover otro procedimiento con la misma pretensión del mismo.